Música Voy a montar la bici nueva que me ha enviado, una QB de carbono Y vamos a ver qué es lo que lleva dentro Música 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 Bien, es todo perfectamente atado. Vamos a abrir esta caja, voy a arciller, la tija, manuales de instrucciones supongo que garantía, y nada más. Vamos a cortar estas abridas. Una vez quitadas las abridas, pues tenemos ya por un lado toda la delantera. Nos venía una bolsa de cubier con unos pedales sencillos. El manillar mire el montado. Vamos a quitar esta protección de la potencia. Vamos a quitar las protecciones de cartón, vamos a quitar esta de plástico que hay aquí. Vamos a quitar esta tornilla. Hay que quitar esta tornilla. Vamos a quitar esta tornilla. ¡Gracias! Vamos a montar el sillín en la tija. Hay que fijarse que las marcas estas de stop estén en las posiciones correctas. Y nada, ya. Atornillar. Para conectar la rueda delantera a la amortiguación, pues hay que quitar las protecciones que atraen. Desatornillamos el eje. Le quito esta protección que hay aquí. Hay esta protección aquí en el freno de disco. Le quito todavía el freno de disco. Pasamos la rueda. Pasamos la rueda. El sillín. Quitamos aquí la tapa de plástico que tiene. Lo curaremos a la altura que necesitamos cada uno de nosotros. Que por ahora ya probaré. A ver. Lo último que nos haría falta es montar los pedales. Yo no voy a montar los que me han venido con la bici. Me voy a montar los pedales. Me voy a montar los pedales Shimano XT. Son estos que hay aquí. Como veis, hay uno que pone aquí la L de pedal izquierdo. Y la R de pedal derecho. Necesitaríamos una llave Allen para atornillarlo bien al final. Una de bastante grosor que yo ahora mismo no dispongo de ella. Así que la apretaré a mano. Y nada. Lo dejaré bien montado. Luego ya lo termino de apretar. Como está la vuelta a la bici. Este es el pedal derecho. Pues nada. Atornillo por aquí. El pedal derecho. Atornillo a mano hasta que se pueda. Y luego, lo dicho, haría falta la llave Allen. No sé, el número 8 o más. Para terminar de apretar más fuerte. A la izquierda. A la izquierda. Se aprieta. En el mismo sentido que la derecha. O sea, es al revés. Es contra la izquierda. En el mismo sentido que la derecha. Es al revés. Que el pedal izquierdo. O sea, no se ha apretado como es poner la de la mano derecha. O la de el destornillado. Se aprieta al revés. Ahora, bueno, pues aquí. Cuando tengamos la llave Allen habría que darle a apretarle un poco más. Pero... No voy a ponerla ahora. Ya tengo la herramienta de Allen del 8. De 8 milímetros. Ya voy a apretar esto. Antes había quedado desapretado. Y también voy a apretarlo en esta. Lo voy a apretar manualmente nada más. Aquí. Pero ahora ya. Con esto. Aquí tengo que hacer las redes. Bueno, hay que alinear la rueda con la tiza. Porque no está en línea recta. Hay que asojar un poco estos tornillos que hay aquí. Y bueno, pues ya tenemos la bici montada. Y bueno, pues ya tenemos la bici montada. Vamos a llamar el manillado, pues en este sentido. Y hay que ponerlo al revés. Aquí. Tiene que estar el cambio a la derecha. El cambio trasero. Ya que está, no tiene cambio delantero. Es monoplat. Entramos bien la... La manillar. Ya apretamos todos los tornillos. Ya rematamos. Apretamos bien cada uno de ellos. Me venía puesto con el plato grande la bici. Pues voy a probar si funcionan todos los tornillos. Vamos a probar. Aquí esta palanca sube. Baja hacia a un pillón más pequeño. Ya la prendamos las palancas. Vamos a probar todo En vez de hacer la báscula, vamos a subirla encima Si fuera de quitar se vería con más precisión, pero no llega a los 10 kilos la bicicleta Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video